Estamos aquí en la calle Juan José Silva, en las aproximaciones del Superior Tribunal de Justicia, donde se encuentran los empleados judiciales manifestándose en esta mañana. Y la vamos a ir a buscar a Blanca Almirón para ver si le podemos hacer una nota para saber cuál es el... Acá estamos con Blanca Almirón. Nos vamos a retirar un poquito para poder hacer la nota, poder charlar con ella que se va a predisponer para contarnos cuál es el reclamo de los empleados judiciales en esta mañana. Así que la esperamos a Blanca por acá. Un ratito, un ratito. Blanca, ¿cuál es el reclamo que están haciendo? Estamos reclamando la derogación de una acta donde cercena básicamente el derecho a esto, a la huelga, a la movilización, a la libertad de expresión cuando nuestros derechos son cercenados. Y por otro lado, también con las resoluciones, han creado una grieta importante entre los trabajadores judiciales, lo que nos permite no poder continuar trabajando en un clima laboral acorde de equidad dentro de lo que es la justicia. Contra esas resoluciones que entendemos que van detractoras para los derechos de los trabajadores judiciales, es que hoy nos tenemos en la calle. Estamos en la calle. ¿Cuántos días van a permanecer en la calle? En la asamblea de ayer se decretó que iba a ser hoy a partir de las 10.30 de la mañana. Ahora cerramos. También el tiempo es que está un poco complicado. Por eso vamos a completar con esto y seguramente los compañeros van a seguir sumando. El próximo martes tenemos asamblea nuevamente a partir de las 10.30 horas. ¿Hasta lograr todo lo que ustedes están reclamando? Realmente esperamos que el Superior Tribunal de Justicia tome razón de que esto, de que esta movilización que quebranta la paz de la sociedad no está bien y que nosotros o ellos con sus propias resoluciones han hecho que nosotros hoy, en vez de estar trabajando y cumpliendo como corresponde con nuestras tareas, tengamos que estar luchando por la reivindicación de nuestros derechos que son claramente cercenados. Muchísimas gracias Blanca Almirón en esta nota. Vamos cerrando el vivo y el directo de Radio Parque. Gracias Blanca Almirón en esta nota. Gracias Blanca Almirón en esta nota.